Oiga, platíqueme, ¿qué está pasando? Pues mire, nosotros desde el mes de diciembre nos pronunciamos con gobierno en lo que es Secretaría de Hacienda en la Torre Chiapas, si no más recuerdo fue el 4 de diciembre, para ver el pago de medida de bienestar, que es un derecho que nos corresponde, que nos dio el presidente de la República el 15 de mayo. Pero, sin embargo, quedó bajo decreto en el periódico oficial el 19 de julio. Hasta la fecha, al personal del Estado de Secretaría de Educación no se nos ha pagado. Por eso, el día 7 de diciembre que tuvimos una plática que llegó, que fue Secretaría de Educación, que fue el señor Ramón Villatoro, él nos dijo que él quería que le diéramos 3 meses para ver dónde estaba el dinero, porque él no sabía dónde estaba el recurso de nosotros, de lo cual le dijimos que no. Entonces, en la reunión del 18 de diciembre se comprometió el subsecretario de Educación, de Gobierno, que nos daban 3 semanas, que 3 semanas vencieron la semana pasada, que nos iban a mandar a llamar para que nos dieran una respuesta de cómo estaba. Pero al ver que no nos mandaron a llamar, no nos dieron ninguna información, entonces se tomó la decisión con las bases de que íbamos a irnos a un paro indefinido hasta que entráramos a una mesa de diálogo y nos den respuesta de nuestro dinero, de nuestro pago que estamos pidiendo, más el bono de medida de bienestar. Ahora sí que vamos a irnos a paro hasta que den respuesta. Más tarde ya vinieron a hablarnos, que vamos a tener un diálogo con el subsecretario, el maestro Pablo, y con gobernación para ver a qué acuerdos llegamos. Si llegamos a un acuerdo que nos den ya fechas, porque no podemos negociar lo que ya está estipulado, vamos a soltar nuestra dependencia. De lo contrario, nos vamos a un paro hasta que tengamos una respuesta de lo que por derecho nos corresponde. ¿Cuántos trabajadores afectan? Somos aproximadamente 10 mil trabajadores, en todo el estado. ¿Cuánto es el monto? El monto por trabajador viene siendo, dependiendo de las categorías, el pago es de, lo que se estipuló fue ganar 16 mil pesos mensuales. Entonces el trabajador con la categoría más baja viene ganando aproximadamente 3 mil pesos. Entonces la diferencia es bastante. Dependiendo de la categoría, son los aumentos para homologar a los 16 mil pesos. Para llegar a los 16 mil pesos. ¿Y cuál es el argumento aquí? ¿Por qué no se ha liberado ese recurso? Absurdamente el coordinador estatal, el señor Ramón, dijo que Ramón Gómez Villatoro, su coordinador estatal, dijo que él no sabía nada de este pago ni de este bono que él desconocía. Eso nos dijo en mayo, en mayo, en diciembre. Pero pues es absurdo que nos diga eso porque es un tema de dominio público que nos salga con que él no desconocía el tema. Entonces, por eso hoy estamos todos acá plantados a que nos den una respuesta. El que trabaja en educación, su personal de la Secretaría de Educación sabe más de un tema que él, que es el coordinador estatal. Tengo entendido que este programa es un acuerdo nacional del presidente para que nadie gane menos de ese monto. Así es, del sector educativo. A ver, explíqueme, ¿cómo está eso? El señor nos dijo, va a decir que el presidente de la República nos dio o nos regaló ese bono el 15 de mayo para homologar los salarios del año pasado. Y lo puso con el rubro de MB, que es medida de bienestar, para que ningún trabajador del sector educativo, de lo que es administrativos y de apoyo, no pueda ganar menor a 16 mil pesos mensuales. ¿Y en Chiapas es el único estado que no lo ha pagado o hay otros estados que conocimiento tienen? Tres estados. En lo que es el sector estatal son tres estados. Es Oaxaca, Tabasco y Chiapas, que son a los que no les han dado. De ahí a todo el país ya se lo pagaron a nivel federal y a nivel estatal. ¿Los federales aquí ya cobraron? Ya el día 7 de noviembre. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? Cuando se entere el señor Ramón, cuando se entere el señor Ramón nos van a pagar, porque ahorita no sé si todavía no le ha llegado la información porque él dice que desconocía. Entonces, vamos a esperar hasta que el señor Ramón se entere. ¿Hay muchas gestiones, tengo entendido, en la Ciudad de México? ¿Ante quién? Fuimos a la Secretaría de Educación Pública con la maestra Leticia, que nos atendieron muy bien. Ellos nos dieron respuesta y no entienden el por qué aquí no se ha pagado cuando ya es de dominio público. Tenemos el enlace con ellos y ante el señor Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la Secretaría de Educación Pública ya habría enviado estos recursos a la Secretaría de Hacienda del Estado para que se pague al Magisterio. Al personal de la Administración de Código. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues de aquí a esperar. A esperar hoy. No vamos a negociar lo que ya está por decreto. Lo que queremos son fechas y es lo que la base diga, no es lo que nosotros digamos, es lo que la base diga y hasta que tengamos una respuesta de qué nos van a dar. ¿Este personal afectado a qué se dedica? ¿Qué hace? Pues aquí hay desde la Secretaría de Educación que es el personal administrativo de todo el edificio, de las escuelas que es el personal de intendencia, apoyo, veladores, administrativos, niñeros, de todo. Todo eso es lo que hay. ¿El que menos gana cuánto es? El que menos gana ahorita es aproximadamente 3 mil pesos, 3 mil 500 aproximadamente. O sea que para llegar a 8 mil 15 dólares, salió una buena cifra. Así es, aproximadamente es el doble que tendrían que pagarnos. Y el retroactivo. Hasta eso nos roba el retrativo. Y hasta eso el retroactivo del 2023 que nos tienen que pagar porque así fue y quedó decretado. Que tienen que pagarnos el bono de retroactividad. ¿Su nombre, por favor? Jazmín Aguilar. ¿Cómo se llama?